Profe, bueno, hablar de lo que ha sido esta experiencia, ¿cómo la vivió? Enorme, enorme, estos muchachos son inagotables en la calidad, en la personalidad y en ese deseo de jugar al fútbol representando ese color que para nosotros es de historia, por eso es que se le llama leyenda vino cinto porque levantaron un color que es el gentilicio venezolano en una cancha de fútbol y que lo están demostrando con crece, en la calidad. ¿Le costó hacer la alineación? Es dura la calle, pero hice lo mejor que puedo, metí a los jugadores que saben y estoy lleno de jugadores que saben. ¿Recuerdos que vinieron a la memoria, Profe? Sí, los mejores, son jugadores que tienen personalidad, simplemente tuvieron hoy esa sintonía de volver a reencontrarse y en la cancha el buen jugador siempre consigue otro que es bueno, esa calidad para mostrar. ¿Y enfrente también tuvieron a jugadores ecuatorianos que enfrentaron? Por favor, eso son leyendas ecuatorianas de grandísimo nivel y que saben que el tiempo le hace mella, la calidad se le sigue viendo, pero indudablemente fue un gran partido que es lo que el espectáculo merecía. ¿Cuándo volvemos a ver a Richard Páez? Bueno, yo no sé qué me lleva, pero pronto, pronto, Dios sabe lo que tiene que hacer conmigo y ahí vamos a estar. Gracias. Chao.